Y como todos los viernes, vamos con Manuel Somoza que responde sus preguntas y sus dudas financieras. Adelante Manuel, buenas noches. Buenas noches, es viernes y vamos a contestar la pregunta que nos pareció más interesante que llegó al Twitter de arroba CISomozaMuzzi. Por favor, mándenos sus dudas, sus preguntas a este Twitter que contestamos el ingeniero Musi y un servidor puntualmente todos los días. Bueno, pues la pregunta que nos llegó es, ¿esta apreciación que hemos visto en el peso sobre el dólar es algo ya definitivo? Yo quisiera contestar de la siguiente manera. Evidentemente el peso vio su peor momento hace un par de semanas, llegó a niveles de 15.62 por dólar. Luego lo hemos visto apreciarse, sobre todo después de la reunión que tuvo la Reserva Federal la semana pasada, tocando hasta los 14.80, llegó a tocar. Está cerrando más o menos la semana a niveles de 15. Yo no me atrevo a decir que sea algo definitivo. Creo que la volatilidad del peso va a seguir estando ahí presente. Va a depender de la estabilidad en los precios del petróleo, que pues no han estado estables. Han estado subiendo en los últimos días. Sin embargo, eso no se ha reflejado todavía en la cotización del peso. Pero lo que sí quisiera decir es que en el mediano y en el largo plazo mantenemos nuestra expectativa que vamos a ver un peso en relación con el dólar en niveles más o menos entre 14.75 y 14.80. Esto seguramente se va a ver un poco más estable en la segunda parte del año. Por lo pronto creo que la volatilidad va a seguir siendo el común denominador. Muchas gracias. Gracias a Manuel.